Prepago Movistar presenta la cobertura 4G en tu región. Como muestra el mapa sinóptico, en el norte la cobertura estará despejadísima. Excelente para disfrutar del 4G de Movistar. En la zona centro, ya sea en la ciudad, en la montaña o en la playa, la cobertura estará agradable las 24 horas del día. Ah, y no olvides que para tener 4G tienes que tener un equipo 4G. En el sur y en el extremo sur, la cobertura estará increíble. Y ojo, que puedes pedir tu chip 4G gratis en las sucursales Movistar, multitiendas y con 2 GB de regalo. Así es el verano para los prepagos Movistar. Porque si eres un prepago Movistar, eres un prepago ganador.